¿Vas a andar en bici, Sofie? Sí. ¿Sin rueditas? Sí. ¡Genial! Bien, Sofie, esa es la actitud. Vamos a esperar a llevarse estos autos. Oh, está concurrido, cariño. Y ahora viene otro. Sí, pero ahora ya sí, arranquen. Bueno, vamos, dale, dale. Vamos a que más te mueve el costo, dale. Vamos, dale, dale.